Ayer el vocero de los liceos municipales de Linares, que paralizaron sus labores, hizo referencia a un término que llamó mucho la atención, sobre planilla al interior del DAEM local. Ahora, el comunicador social Marcelo Campos se refirió a lo mismo, asegurando que contaba con la información emanada del portal de transparencia que daba cuenta de esta situación. Esta situación que hemos estado denunciando ya hace harto tiempo no es nueva y me alegro mucho que hoy día esté tomando fuerza a través de los medios, pero este eterno desplazamiento en los pagos de cotizaciones previsionales, pero hoy día lo que ha logrado generar esta polémica desafortunadamente es el que ya los funcionarios de educación se están viendo afectados por el tema de estar en DICOM sin poder obtener crédito, quedándose fuera de convenios de salud, quedándose sin atención de salud, porque no han podido comprar bonos, por ejemplo, en FONASA porque están bloqueados, y perdiendo beneficios, por ejemplo, un crédito hipotecario que estaba preaprobado, pero que hoy le ha sido rechazado porque están en el boletín comercial publicado por quien en el DAEM se les descuentan de su liquidación de sueldo las cuotas de crédito que tienen por convenio, pero estas no llegan a las instituciones. En sus dichos, Campos asegura que una serie de personas reciben sus honorarios desde el DAEM, hecho que genera esa falta de recursos. Obviamente el alcalde tiene razón, porque la plata no alcanza, pero no alcanza cuando usted está contratando funcionarios para cubrir, por ejemplo, el teatro municipal, para cubrir la biblioteca municipal, para cubrir la oficina de cultura, y para cubrir hasta los jugadores de Puerto Linares y el del cuerpo técnico, entonces, obviamente no le va a alcanzar la plata. La plata que envía el Ministerio de Educación es bien simple. La envía en cuanto a la matrícula que tiene cada establecimiento, a los cursos que tiene un establecimiento, y a la asistencia promedio que tienen estos mismos cursos. Entonces, se establece una dotación docente, de acuerdo a estos parámetros, cuántos alumnos hay, cuántos cursos tiene, y bajo ese parámetro dice cuántos profesores tienen que haber y cuántos asistentes. Si yo contrato el doble y el triple, y más encima están hasta en la oficina de seguridad pública, difícilmente va a alcanzar la plata. Funcionarios, incluso del gabinete del alcalde, estarían recibiendo sus honorarios desde Educación. Datos que fueron consultados por este comunicador social a través del portal de transparencia. Bueno, cuando digo parte del gabinete, es la oficina de prensa. Está contratada por el DANI, debería estar en el gabinete de la municipalidad. Cuando digo el EDT de Puerto Linares, porque el año 2022 recibió durante todo el año la subremuneración con recursos del Departamento de Educación, y este año estaba haciendo lo mismo. Bajo la indicación a talleres o clínicas deportivas, a niños con discapacidad. No hemos visto ningún registro, y menos ahora, porque ya está como director técnico en otro club. Dada la seriedad de la información publicada a través de una plataforma local, Campos aclara cuál es su fuente oficial. Revisen la oficina, revisen la página de transparencia, pues ahí está. No me crean a mí, revisen la página de transparencia. ¿Ha tenido algún encuentro con el alcalde? ¿El alcalde ha tratado de poder desdecir sus declaraciones? No, jamás. Bueno, en los tribunales estuvimos conversando un tiempo, pero más que nada porque él denunció en su legítimo derecho que la manera en que yo me expresaba mis opiniones lo menoscababan, y tenía razón, y eran injuriosas porque en algunas oportunidades yo le imputé delitos, y en ellas tenía razón, por lo tanto me disculpé, porque no es la forma, he ido aprendiendo de eso, y hoy día estoy hablando de hechos y no estoy imputando delitos. ¿Qué motiva a este hombre a hacer público estos antecedentes? Sí, efectivamente son 10.000 alumnos los que se ven afectados cuando los docentes, cuando los asistentes de la educación están trabajando a media máquina, porque ellos también son personas, también tienen hijos. Por lo tanto yo les pido solidaridad con respecto a los vecinos de Linares que se ven afectados porque los colegios, hoy día no están operando los cuatro liceos, pero los asistentes de la educación y los docentes también tienen hijos, y esos hijos también comen, también se visten, y cuando tu remuneración no está llegando completa y te estás viendo bloqueado en el sistema financiero, porque en Chile nosotros funcionamos en base al crédito, y eso es una realidad, a las cuotas, y no puedo acceder a eso, también me veo afectado. Por lo tanto, como toda familia, primero pienso en mis hijos, y yo creo que es lo que están haciendo hoy día los asistentes de la educación y los docentes. Como departamento de prensa nos comunicamos con la periodista del alcalde y también con el director del DAEM para obtener su versión de los hechos. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.